EN Televisión, lo que tienes que ver. Nosotros vamos hoy a conversar, a conocer sobre una gran inversión que se ha estado gestando y que ya se inició su ejecución en esa provincia. Hacienda Samaná Bay, nosotros cuando pasamos el video del primer Picasso les prometimos que luego estaríamos aquí presentando, ya conociendo un poquito más de ese proyecto. Y nos encanta, para nosotros es un prestigio, nos complace mucho tener con nosotros al señor Luis Pareja, quien es director general del proyecto Hacienda Samaná Bay. Así que le damos la bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Vamos a conversar un poquito de ese gran proyecto. Señor Pareja, lo primero que se me ocurre preguntarle es, ¿por qué Samaná? ¿Por qué invertir en Samaná y a cuánto asciende esa inversión? Samaná es un lugar especial dentro de República Dominicana. Y República Dominicana es un lugar especial dentro del Caribe. Creo que hemos acertado. Es un lugar lleno de naturaleza, es un lugar con un mar precioso, es un lugar con una bahía que para los deportes del mar es una auténtica joya, y además permite una realización de un tipo de inversiones y de construcciones que nosotros sabemos realizar, que son complicadas, pero que permiten que todos los residentes puedan ver el mar. Samaná es mar, Samaná es naturaleza. Esa es la razón por la cual nosotros hemos ido a Samaná. Nosotros estamos colocando imágenes impresionantes, la verdad es que es un ambiente interesante. ¿Y qué otros atractivos tiene? Mencionó el mar para los deportes acuáticos y todo eso, ese verde, ¿no? Las montañas que tiene Samaná. Es alguien de Colombia, me dijo, fue a Samaná, lo llevamos, un embajador importante nos decía, tuve la oportunidad de escuchar el testimonio, y nos decía que es impresionante que muchos otros lugares no tienen esta característica, de esas montañas verdes con ese mar que tiene Samaná. Es una condición, como usted dice, muy especial. ¿A cuánto asciende ese gran proyecto? El proyecto tiene un fin, que es desarrollarse durante 10 años y aportar 400 viviendas, 400 inversores que vengan de los Estados Unidos, de Canadá, de los lugares fríos, a Samaná. Esto es el punto importante. El punto importante es crear un destino, aprovechar lo que usted ha dicho, aprovechar el mar y aprovechar la montaña. Y fíjese que si unimos mar y montaña con una buena técnica constructiva, ¿qué es lo que nos da? Nos da residencias donde, correctamente realizado, con las mejores técnicas y en seguridad, todas las viviendas ven el mar, construyendo en escalera y utilizando las bondades de la montaña y las bondades de la vista del mar. 400 viviendas en una primera grupo de 100 viviendas, que es lo que estamos haciendo ahora mismo y terminaremos en 12-14 meses. Trabajamos deprisa, trabajamos con normas internacionales, utilizamos al máximo los recursos de la zona y de la provincia y pretendemos pasar de esas 100 primeras viviendas a 228 en un entorno de 3 años, 3 años y medio, para terminar nuestro proyecto, que deseamos que obtener el nivel de 400. dentro del quinto o sexto año de desarrollo. Esa es nuestra inversión. Primero, una inversión, lógicamente, de compra de terrenos, la inversión lógica del trabajo que estamos realizando con los mejores arquitectos e ingenieros del país, lo cual cuesta dinero, evidentemente, de llegar allí y de realizar la obra teniendo todos los permisos dados. Somos escrupulosos cumplidores de la ley. Y eso tiene un coste, eso tiene un coste, evidentemente que tiene un coste. Y también el crear una red comercial para residencia, porque este país tiene un éxito gigantesco en turismo hotelero. Porque no es un resort, es un complejo de residencias. Claro, la palabra resort es bastante ambigua, ¿verdad? Se emplea para lo que apetezca, con fines comerciales y de venta. Nosotros nos gusta la palabra residencia. Nosotros nos gusta que la gente confíe en Samaná, para vivir allí, que se integre con sus puertas abiertas, que no esté en mitad de la selva con una serie de policías, o de alambres, o de... No, no, nosotros puertas abiertas. Creo que es una ciudad que merece la pena ser vivida. Creo que República Dominicana merece la pena ser vivida. Ser vivida en su extensión, en todas sus cosas positivas que tiene. Tiene algunas negativas, pero las positivas son más numerosas que las negativas. Y ahí es lo que queremos traer. Queremos traer personas que confíen, que vivan, que desarrollen y que residan. Ese es nuestro fin. Claro. Ese tipo de inversión, ese tipo de residencia, personas que residen ahí permean mucho la economía de la zona, porque son personas que van a estar residiendo allí, van a estar consumiendo en ese lugar. Habrán empleados, que también habrá que contratar, es decir, que genera empleos de un modo u otro, ¿no? Nosotros somos empresarios privados. Nosotros creemos en la rentabilidad. No hacemos nada que no sea rentable. La rentabilidad no solamente es empresarial, es rentabilidad social. Quiere decir que la rentabilidad de nuestra cuenta de resultados va acompañada de la rentabilidad del pueblo. Si la sociedad no encuentra rentabilidad, al final hay un choque entre la propiedad privada, entre el desarrollo privado y el público. Y nosotros creemos que desde el principio hay que colaborar con la sociedad. Y eso es lo que planteamos. Rentabilidad porque el que compre una vivienda la puede alquilar. Rentabilidad porque intentamos importar modelos del exterior basados en minimizar el número de metros cuadrados para que la inversión sea rentable al comprador. Para que pueda alquilar su vivienda. Para que encuentre mercado en el alquiler de su vivienda. Y el alquile en unas condiciones en las que compita en un mercado que está realmente duro en el mundo. Uno no puede construirse 400 metros cuando necesita 70. Porque cuando los ponga a rentabilizarse nadie les va a pagar los 400. Nosotros pretendemos que nuestros compradores desde el primer momento piensen en que le ofrecemos lo que ellos necesitan. Y que además ellos ofrecen al mercado lo que el mercado necesita. Lo cual no quiere decir que no tenga calidad. Lo cual no quiere decir que no tenga un alto resguardo estructural de cualquier fenómeno meteorológico que pueda ocurrir. Lo cual no quiere decir que no sea bonito. Las cosas bonitas muchas veces no tienen por qué ser extraordinariamente caras. Este es un poco el principio europeo que metemos en el proyecto y que ponemos el proyecto. Y se lo decimos con todo afecto. No venimos a enseñar nada. Venimos a traer lo bueno de Europa y aprovecharnos de lo bueno de República Dominicana a fusionar esos dos conceptos. Es lo que hacemos. Bien. Entonces ustedes después de hacer su estudio de factibilidad y conociendo el país les atrajo más a maná. Y es bueno también el que no lo sabe pues que sepa que Samaná tiene quizás uno de los mejores aeropuertos de la República Dominicana. Que se llama el aeropuerto Juan Bosch en el Cate. Es decir que ¿a cuántos minutos está el residencial donde van a estar del aeropuerto? Pues en cuarenta y tantos, cincuenta minutos y se va lento. Nosotros aconsejamos ir lento. Nosotros aconsejamos cumplir con las leyes de tráfico. Nosotros colaboramos con el Estado para que no haya accidentes. Y hay que ir al aeropuerto, hay que utilizar mucho más ese aeropuerto. Ese aeropuerto tiene buenos vuelos con Canadá y tiene una carencia enorme de vuelos con otras zonas del norte de América. Y nos encantaría que gracias a nuestro proyecto más compañías aéreas pudieran tomarlo como punto de referencia. Creo que sería algo muy interesante. Es un aeropuerto realmente fantástico que está con un nivel de utilización que puede ser mejorable. Sí, realmente está funcionando ni siquiera a la mitad de su capacidad. Incluso nos conversaban a alguien, alguien interesado, ¿no? Y un gran inversionista nos comentaba que los ricos del mundo tienen que estar esperando espacio para aparcar sus naves de lujo en algunos países del Caribe. Sin embargo, República Dominicana y la provincia de Samoana tienen un aeropuerto con capacidad para poder recibir y aparcar ahí grandes naves para esas personalidades internacionales que puedan llegar o establecer sus naves. Así que tiene condiciones excepcionales esa provincia de Samaná y qué bueno que ustedes la están aprovechando. Si yo le preguntara, ¿cuáles son los principales retos de ese destino? Ya hablamos de su belleza, es impresionante. ¿Cuáles serían los retos que tiene ese destino? Porque ya ustedes van a ser parte de Samaná, residen en Samaná. Nosotros somos parte de Samaná, nosotros colaboramos con Samaná, hemos arreglado el play de béisbol de la ciudad gratis, tenemos un plan social con nuestros trabajadores, tenemos un plan social con la ciudad y nos sentimos absoluta y completamente de Samaná. Aunque no tengamos alguno de nosotros el pasaporte dominicano, no quiere decir nada en un mundo sin fronteras, ¿verdad? Retos. Samaná tiene... Yo tengo mi propia forma de ver las cosas y yo supongo que a usted le interesa no lo que dicen los libros o lo que dicen otros periodistas, sino nuestra visión. Porque nosotros que vivimos, que vemos el espacio. Nosotros creemos que Samaná es un lugar para atraer a pensionistas, para atraer a personas que, aunque no sean pensionistas, han alcanzado la edad de 45 o 50 años y desean tener un lugar cálido, un lugar en el cual puedan andar con tranquilidad por la calle, un lugar donde estén a tres o cuatro horas de su residencia y que bajen o que suban 20 grados de temperatura sobre lo que ocurre en su casa. Nosotros creemos profundamente, y el reto que nosotros nos hemos marcado, y creemos que es el reto de Samaná, no es el del lado hotelero. Nosotros creemos que es el sitio perfecto para atraer a gente a vivir. A vivir. Excelente. Yo los apoyo, me encanta eso. Y es un lujo realmente vivir en un lugar donde tres meses al año vas a ver tremendo espectáculo cuando abres la cortina de tu habitación, porque ustedes tienen una ubicación impresionante. Ver ese espectáculo de las ballenas jorobadas ahí, y ver esa isla, un pequeño callo levantado, que tiene visibilidad desde ese entorno. De verdad que es un lugar de lujo, y me encanta y les agradezco, como dominicana y como samanensa, que ustedes hayan puesto sus ojos en ese lugar, y que así como ustedes, muchos otros se motiven a llegar allí, porque es un asunto de intereses. Samaná es quizás, y los felicito por el buen gusto, quizás es la zona más hermosa, y que más condiciones tiene en cuanto a la belleza externa, pero a la interna, su gente, una rica cultura, una gastronomía exquisita, gente buena, gente noble. Una zona codiciada desde Napoleón, con su puerto de Napoleón, porque también a pocos minutos donde están ustedes hay un puerto, con capacidad similar al puerto de Panamá. Es decir que ustedes han elegido quizás la mejor zona. EN Televisión, lo que tienes que ver.